Buenas tardes mis queridos hermanos. En nuestra congregación estamos aquí para celebrar una ocasión muy gozosa, una ocasión bíblica del bautismo de una candidata de nuestra hermanita Fátima Cruzco. Así que vamos a hacer las preguntas para el bautismo. ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Se ha dedicado a Jehová y ha aceptado que Jesucristo es el medio para que Dios ha provisto para la salvación? Sí. Muy bien. ¿Comprende que al bautizarse demuestra públicamente que es testigo de Jehová y que desde ahora forma parte de la organización de Dios? Sí. Muy bien. Al responder sí, su respuesta afirmativa está haciendo una declaración pública de que tiene fe en el rescate y que se ha dedicado sin reservas a Jehová. Sí. Muchas gracias hermana. Vamos entonces a hacer una oración para pedir la bendición de Jehová. Gracias. Gracias por dejarme de esta oportunidad de llegar. Estaba muy contento, Jehová. Gracias. Le voy a dar aquí una instrucción. Con esta mano la voy a poner ahí y la otra la voy a llamar a Gatós. A la tarde. Felicidades, hermana. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te sientes Jaramita? Me siento como que he dejado muchas cosas, como que me ha quitado muchas cosas de mi espalda o de mi cabeza. ¿Cómo te sentiste cuando saliste del agua? Salí como que todo se había, todas las cosas, los pecados, los había dejado atrás. Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes Jaramita? Es uno de los días más felices que uno pueda tener cuando uno ve que una persona toma una decisión de servir a Jaramita. Con razón es que la Biblia dice que los ángeles se sienten felices cuando ven que una persona entra dentro del pueblo de Dios. Así que conozco muy bien ese regocijo y estoy muy feliz por ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!